Falcos parverius o más conocido como quilico, es un halcón pequeño que ocupa casi todos los hábitats de América. Es un ave rapaz que mide entre 21 y 31 centímetros. Aprende sobre ellos. La importancia de los quilicos para el ser humano radica en que actúan como reguladores de plagas que pueden ser insectos o roedores. ¿Sabes dónde encontrarlos en Quito? En el Parque Metropolitano Wongiltaua y en el Parque de Guapo. Su época de reproducción va desde primavera hasta verano, es decir, desde el mes de marzo hasta agosto en el hemisferio norte y en el hemisferio sur desde septiembre hasta febrero. La población mundial del quilico es de aproximadamente de un millón, manteniéndose estable, por lo que no se han tomado medidas de conservación. En Quito se han encontrado más individuos en el Parque Metropolitano Wongiltaua que en el Parque de Guapo, debido a que su territorio tiene un impacto por la urbanización, es considerada una ave urbana. Medidas que debemos tomar. La información que se obtiene acerca del quilico en el Distrito Metropolitano de Quito es muy reducida. Para su conservación es necesario que se implementen medidas de concientización social para el bienestar de esta ave. Es importante conocer que nuestras actividades afectan a la población del quilico, ya que viven muy cerca de nosotros. Para más información sobre las aves de Quito, puedes visitar el siguiente enlace. Trabajemos juntos para que más personas conozcan la importancia del quilico. Este trabajo fue realizado gracias al Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad San Francisco de Quito.